Estamos en Mondoñedo. Mondoñedo está a unos casi 90 kilómetros de Lugo. Es una villa, es una villa que choca según entras. Choca porque hay una plaza que casi todas las casas están pintadas en blanco. Casi todas. Y luego te choca encontrarte con esta hermosa imagen que es la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, Santa María. Es Catedral Basílica y es Monumento Nacional. Entonces, bueno, contrasta un poco con la piedra que tiene. Recoge diferentes estilos. Y nos vamos a fijar un poquito en el centro, a la izquierda, perdón. Son las torres. Cada una de ellas, la central. Y la derecha. Las gaviotas están haciendo eco de tan hermosura. Y entonces están anidando en las torres. Ahí tenemos un medallón y la puerta está abierta. Entonces, luego la vamos a visitar. Por lo cual me acerco un poquito ahora. Que ahora está, parece que está tranquilo. Mondoñedo también tiene, parece ser fabricación de cerveza. Aunque no nos lo dicen muy claro, pero sí que aparece como que es una información importante. También tiene una fuente de piedra antigua, que iremos a verla. Y hay un puente también, estilo romano. Esta es la plaza donde estamos. Estilo romano. Y muy cerquita unas cascadas. Unas cascadas que son bastante conocidas. Porque tienen bastante caudal, por lo visto. Cae bastante cascada. Y se está dando con frecuencia el agua en esta zona. Es una zona muy vegetal. Voy a entrar a la catedral. Este es el interior. Es una nave central. De donde está, al fondo está el retablo mayor. Y luego a derecha y a izquierda están las otras naves. Las naves tienen unas ventanas con vidrieras y alguna imagen. No tienen capillas. Pero tenemos un órgano ahí arriba también. Que puede ser un ibérico. Esta zona también está recuperando sus órganos. España es muy rica en órganos antiguos. Siglo XVIII, XVII. Bueno, vemos aquí también, derecha y izquierda. Nosotros un poco lo que podemos grabar ahora. En medallón, ¿qué veríamos desde fuera? Vemos que es una gran vidrera. Que la vemos desde dentro ahora. Y encima de lo que es la entrada principal. Bueno, un recuerdo.